Es un mareo Una alucinación Cuando te veo Y hacemos conexión Yo no sé si esto Puede ser amor O solo despiertas mis instintos Eres mi visión Mi más dulce mal El artificio De mi felicidad Que me altera Los sentidos A todo lo que dan Cada vez que te vuelvo a besar Oh no Bajo la influencia De tus ojos Yo caí Me sentí narcotizado Desde que te vi Bajo tu influencia Nunca más He vuelto en ti Vivo intoxicado Tu amor es droga Para mí Para mí Esta noche De la realidad Que el veneno De tus labios Me haga delirar Y ya no me pueda levantar No, no No, no Bajo la influencia De tus ojos Yo caí Me sentí narcotizado Desde que te vi Bajo la influencia Bajo tu influencia Nunca más He vuelto en mí Vivo intoxicado Tu amor es droga Para mí Bajo la influencia De tus ojos De tus ojos Yo caí Me sentí narcotizado Desde que te vi Bajo tu influencia Nunca más He vuelto en mí Vivo intoxicado Tu amor es droga Para mí Y